Miren, ¿quieren saber qué hay aquí? ¿Qué creen que hay aquí? Falso. Es verdad, se ve pesado. Mentiras. Una videocámara. Bueno, ¿y ustedes? ¿Qué hay aquí? Sí, un teléfono. Un teléfono raro, puede ser. ¡Uy! ¿De qué color es? Una caja. ¡Negro! ¡Negro! ¡Blanco! ¡Ah! ¡Muy raro! ¿Es muy, muy antiguo? Miren esta pantalla y el teclado. ¿Es oyente? ¡Sí! El habla por la diadema es el responsable de la aplicación. ¡Saluda! ¡Di hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Guau! El teléfono TTY que se usaba anteriormente. Pudimos ver la experiencia de los niños alrededor de este dispositivo desconocido para ellos. Sí, esta era la tecnología que se usaba hace muchos años. Gracias a un proyecto y a la gestión de nuestro equipo, pudimos traerles a las personas sordas la oportunidad de comunicarse por medio de una llamada telefónica. Pero las transformaciones tecnológicas han permitido que Centro de Relevo pueda evolucionar en sus diferentes servicios, como Relevo de Llamadas y Ciel, por videollamada. Además, contar con el servicio de videomensajes por WhatsApp para comunicarse. ¡Guau! Por eso hoy queremos decir ¡Feliz Día del Internet!